¡Nueva aventura en el canal! Estoy perdido por las callejuelas de Oporto, acabo de llegar, tengo 24 horas para descubrir esta ciudad, está lloviendo, todo está saliendo mal, nada está saliendo bien, acompáñame y vamos a descubrir esta ciudad en 24 horas. Bueno, pues acabo de llegar a la estación de Saovento o algo así se llama, es como la estación más importante de aquí de Oporto y la verdad que está súper guapa, o sea, es una pasada tío, es así como parece súper antigua, voy a dar una vuelta por aquí porque por lo visto dentro de la estación hay como una serie de grabados que cuentan la historia de Portugal y todo eso y por lo visto está bastante guay, es como uno de los sitios más visitados de Oporto, esos grabados de azulejos, así que a ver si los encuentro. Bueno, pues los azulejos ya los he encontrado y están en la puta puerta, o sea, ahí los podéis ver, están por toda la entrada de la estación, lo que pasa que yo he entrado por una puerta lateral y no los había visto. Y la suerte me acompaña como siempre porque, como no, ha empezado a llover, ¿eh? Como en Roma, en fin, ya sabéis de qué va el rollo, pero también sabéis igualmente que siempre llevo paraguas, así que tampoco va a ser un problema demasiado grande para poder seguir la aventura, así que vamos allá, sacamos paraguas. Querido alcalde de Oporto o quien coño quiera que mande en esta ciudad, hazme un favor, en las pedazos de cuestas estas, si pudiera ser que pusieras unas escaleras mecánicas o algo para que la gente que visita tu ciudad no muriera en el intento, pues hombre, sería un detalle y te lo agradecería. Bueno, por lo que he encontrado en internet, acabo de llegar a una de las calles como más turísticas, donde más tiendas hay y todo eso de aquí de Oporto, que se llama Rúa de Santa Catarina. Y en esta calle me ha llamado la atención, ahora pasaremos y entraremos y veremos, que hay una cafetería, que no me acuerdo el nombre, no sé cómo se llama, pero que había el rumor de que la escritora de Harry Potter había estado escribiendo el libro dentro de esa cafetería, aunque es mentira, no es cierto, lo que sí que es cierto es que la escritora de Harry Potter estuvo viviendo aquí durante una época de su vida y algunas de las cosas en las que se inspiró luego para escribir Harry Potter, pues las cogió de Oporto, ¿vale? Si venís a Oporto hay una cosa que os vais a dar cuenta enseguida y es que está llena de edificios abandonados, o sea, es una locura, y bueno, abandonados y en ruinas. Y es que por lo visto, por lo que he podido saber, aunque bueno, creo que es más bien una excusa, pero bueno, hay muchos edificios de aquí de Oporto que están declarados patrimonio de la humanidad o de la UNESCO, o puede ser que sea lo mismo, no lo sé, pero bueno, me habéis entendido, ¿no? Bueno, entonces se ve que a la hora de restaurar esos edificios, pues la UNESCO te pide que utilices pues una serie de materiales, que lo hagas de una manera concreta y entonces pues claro, eso dispara el coste de reformar esos edificios un montón. Entonces, solución, pues esperar a que se caiga. Básicamente es lo que me han dicho, lo que pasa es que veo muchísimos edificios que están así, entonces no sé, o toda la ciudad es patrimonio de la UNESCO o no lo entiendo. Por todo Oporto está esta marca que es una flecha y una concha amarilla y muchos de vosotros no sabréis qué coño es eso, pero ahí vuelve Abel, el que enseña y divierte para explicaroslo y es básicamente el símbolo del Camino de Santiago, ¿vale? Esa marca te indica, pues básicamente, la dirección que tienes que seguir, hacia dónde tienes que ir para llegar a Santiago, ¿vale? No es algo que sea único de Oporto, o sea, de hecho está durante todo el Camino de Santiago, cojas el que cojas, pero bueno, como Oporto está bastante cerca de Santiago relativamente, pues hay un montón de marcas por toda la ciudad. Así que si venís y veis alguna de esas marcas, pues ya sabéis de qué es. Sigue lloviendo, no sé cuántas horas lleva ya lloviendo, sin parar. Mi brazo ya se ha quedado en esa posición, como si tuviera una escayola y ya no se va a mover más. Aún así estoy empapado, porque no sé qué le pasa a este paraguas que no me tapa. Y acabo de cruzar este puente de aquí, ¿vale? Que es el puente de Don Luis I, o algo así se llama. Es básicamente como el emblema más característico de Oporto, ¿vale? O sea, como la Torre Eiffel de Oporto. Lo primero que os voy a decir es que os recomiendo totalmente que crucéis este puente, porque se tienen unas vistas de Oporto espectaculares, con el río y toda la ciudad de fondo, así que cruzad. Vais a tardar un minuto en hacerlo, no se tarda nada y las vistas, la verdad, que merecen mucho la pena. Luego, otra cosa que os quería comentar, y es que cuando cruzas el puente desde Oporto hacia el otro lado, cuando llegas al otro lado, es otro pueblo, no es Oporto. Y aquí, en este otro pueblo, es donde están todas las bodegas de vino de Oporto. Y aquí, en este otro pueblo, es donde están todas las bodegas de vino de Oporto. Calcetines chorreando, mochila empapada. Tengo agua hasta en el culo, madre mía, tío. Nos habíamos quedado en el puente y ha habido un momento en el que es que literalmente he tenido que dejar de grabar porque ha empezado a diluviar y he llegado aquí a casa con la chaqueta empapada, los zapatos, para tirarlos. Pero bueno, ¿qué me ha parecido Oporto? ¿Qué os ha parecido Oporto? Sobre todo, lo que os he podido enseñar. Me ha sorprendido mucho, me ha gustado mucho, sobre todo la parte del río, ha sido como mi favorita. Y sobre todo, la parte que hay cerca del río, justo detrás de la catedral de Oporto, con todas esas callecitas así empedradas y súper estrechas, eso me ha parecido súper genial. O sea, me ha encantado, es casi lo que más me ha gustado de la ciudad. Yo creo definitivamente que se me ha dado demasiado bien esto de estar perdido aquí en Oporto durante un día. Mañana ya me voy a mi próximo destino, que sigue estando aquí en Portugal. Yo lo veré mañana y lo grabaré mañana, pero vosotros hasta la semana que viene no vais a tener ese vídeo. Así que, pues nada, tendréis que estar una semana ahí muriéndoos de ganas, deseando que suba mi próximo vídeo del próximo destino al que voy a ir justamente mañana. Pero ahora, con vuestro permiso, y mientras esperáis durante estos siete días, me voy a duchar, me seco todo el agua de Oporto que ha caído en mí, que es básicamente todo el agua del mundo, tiro toda mi ropa y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!